hola a todos mucha atención tenemos noticias de última hora bienvenidos a su canal farándula al día no te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias jason jiménez de yo me llamo afirmó que lo persiguieron hombres que estarían armados el cantante de música popular que fue jurado del concurso de canto del canal caracol relató una situación que vivió luego de una presentación jason jiménez se ha caracterizado por aprovechar la interacción en redes sociales con sus seguidores para contarles momentos de su vida como el reclamo que expuso contra las aerolíneas avianca e iberia hace varias semanas en esta ocasión el artista que fue jurado de yo me llamo en la más reciente edición y que chicaneó su nuevo negocio por fuera del espectáculo contó un momento de mucha atención el intérprete de canciones como aventurero y tenías razón entre otros éxitos afirmó que vivió una situación aterradora luego de una presentación musical jason jiménez de yo me llamo que afirmó de ser perseguido por hombres armados el cantante de música popular hizo una transmisión en vivo en su cuenta personal de instagram donde tiene más de 38 millones de seguidores en la que afirmó que fue perseguido y asediado desde el lugar de su presentación hasta el hotel en el que estaba por hombres en dos motos y un taxi uno de ellos baja y desenfunda un revolver afirmó y agregó lo delicado de esta situación es que dos de los escoltas que estaba dentro de la camioneta en la que él iba estuvieron a punto de emprender fuego aparte de su trayectoria musical jiménez se destacó recientemente por su paso por yo me llamo donde con frecuencia tenía discusiones con sus compañeros en medio de las decisiones este fue el relato del hombre que fue jurado del programa de canto del canal caracol en vídeo replicado en el instagram del programa de entretenimiento lo sé todo no olvides compartir este vídeo con tus amigos suscribirte activar la campanita para no perderte de ningún vídeo hasta la próxima